Seymour deletrea PASQUINADA. Ningún niño sabe eso. PASQUINADA. P-A-S-Q-U-I-N-A-D-A. PASQUINADA. Es correcto. Hola, hola. Seymour. Seymour. ¿Estás ahí? ¿Escuchaste PASQUINADA? ¿PASQUINADA? ¡No! ¡Soy solo un peón en un juego corrupto! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Soy inocente! ¡Ey! Son muchas palabras difíciles. Es fácil equivocarse. Supongamos que te equivocas en la siguiente, pero que alguien te da el premio de todos modos. ¿Quiere que pierda propósito? ¡Oh, no digas eso! Solo quiero asegurarme de que realmente gane el mejor chico. Vamos, debe haber algo que quieras comprarte con esos 500 dólares. Si pierdes, ganas. Si tratas de ganar, tal vez pierdas. Así que sal ahí y pierde como un ganador. Oye, ¿de qué hablabas con mi papá? Si pierdes, ganas. ¡El Tone Master 2000! ¡Tú puedes! ¡Tú puedes! ¡Adelante! Muy bien, Arnold, sigues tú. Tu palabra es... ¡Onomatopeya! ¡Onomatopeya! O-N-O-M-A-T-O-P-E-Y-A ¡Onomatopeya! ¡Oh, no! 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 ¡No puedo creerlo! No cree que pueda ganar por mí mismo. Muy bien, Helga. Sigues tú. Tu palabra es... ¡Traza! ¿Traza? Oído esa historia un millón de veces. ¡Si lo sabe! ¡Si lo sabe! Veamos... ¡Traza! T-R-A-A... ¡Lo tienes! ¡Ese! ¿Qué? ¡Sí! ¡Eso es incorrecto! ¡Ah, no! ¡Es el nuevo campeón! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Cómo pudiste fallar con traza? ¡Hablamos de ella anoche! ¡Ah, sí! ¿No lo recuerdas? Te conté esa historia un millón de veces. ¡Ah, sí! Bueno, creo que la olvidé. ¡Miren, es Big Bob! ¡Localizadores gratis! Papá, la vas a necesitar para la buena suerte. ¡Localizadores gratis! ¡Es una broma! ¿No vieron que lo aclaré? Lo hiciste bien, hijo. Me siento orgulloso. Todos lo estamos. Gracias a todos. Es bueno ganar. Pero espero que Helga no esté muy triste. ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Nos vemos en el próximo video! ¡Soy libre! ¡Soy libre! ¡Soy libre! Gracias.